Salieron de una reunión cuatro empleados de las distintas empresas, tuvieron un diálogo abierto con Gómez, con el presidente del gremio, para que pueda darle de alguna manera el desenlace a esta situación. Ya voy a tratar de ubicar aquí a uno de los empleados, así te puedo comentar bien a ver ese enlace. Lo tengo a José... ¿Cómo se va José? Buen día. Lo tengo a Nicolás, a José, uno de los empleados, te comentan bien a detalle la situación y el desenlace de ese diálogo que tuvieron con Gómez. José, desde Estudios, te saluda. Bueno, hola José, ¿cómo estás? Nicolás, te saluda. Bien, bien, bien. El tema del reclamo es más que nada por el tema de la obra social, de los obreros textiles. ¿Qué está pasando con la obra social? Y venimos un mes y al otro mes vamos y ya nos lo atienden, que está suspendida y le te dejan en banda y no más. Ajá. Este... ¿Y qué les han respondido ahora? Eh... Y lo han respondido, o sea, que así por arte de magia, digamos, el lunes teníamos todo suspendido y el martes, el mismo lunes a la tarde, ya teníamos la obra social de vuelta. Ajá. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que se vaya el tipo este porque es falta de gestión, nada más, me parece a mí, ¿no? Falta... El tipo este es Gómez. Es de Gómez, sí, sí. Ajá, Ramón Gómez. Y... No, no, no. La única forma que el tipo se mueva, ya está comprobado, es que nosotros vengamos a hacer quilombo. Ajá. Porque no se calienta por nada, ni por los trabajadores, no tenemos ni un apoyo de nada del tipo este. Ajá. Y bueno, y ahora que... Bueno, nuevamente les ha dicho que se va a solucionar. Sí, nuevamente que, bueno, que ya no va a pasar nada, así exactamente lo mismo lo dijo hace un mes atrás y ahora estamos en la misma situación. Ajá. ¿Y qué piensan hacer ustedes antes de esto? ¿Se han quedado conformes? ¿Han todavía...? No, no, no estamos para nada conformes, acá estamos hablando con los compañeros a ver qué es lo que vamos a hacer, si se vamos a volver a juntar. Eh... Lamentablemente también por parte de los changos no vienen, no se juntan, somos 3.000 tipos que estamos pasando por la misma situación y ya vemos 20 acá, ahí. Ajá, ajá. Pero bueno, era más o menos también... Y además lo que se junte, porque si algún día no la están necesitando, mañana la pueden necesitar a la hora social. Y se van a dar con quien está suspendida, que por falta de pago, que no sé cómo es, o por falta de gestión, no sé qué, pero se... De así, de un rato para otro ya se cierra la puerta y no podemos tener atención médica, ¿no? O sea, ¿ustedes quieren que se vaya Gómez del gremio, que haya elecciones, que haya algo? Sí, que haya algo, que haya elecciones, que se vaya él y que venga otro y que sepa hacer mejor las cosas. Una solución queremos. Ajá, está bien, está bien. Bueno, te agradezco, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, gracias a ustedes por estar. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Mariano, ¿Gómez salió? ¿Cómo? ¿Gómez salió de ahí del gremio? ¿Está en el gremio hoy, Gómez? Está adentro, está adentro, no quiso salir hacia afuera. Fíjate, ¿está abierta la puerta o no? No, pero no me dejaron ingresar, Nicolás. ¿No dejan ingresar a nadie? Sí, sí, intenté ingresar con los cuatro integrantes de los distintos empresas textiles, pero no me permitieron ingresar. Bueno, bueno. No me permiten grabar tampoco, pero sí, continúan aquí, Nicolás, reunidos los integrantes de las empresas y también continúa cerrada la calle, ¿sí? Está cortada la calle. Está cortada la calle, sí. Porque la obra social no les está brindando el servicio, está cortada, ¿sí? Oferta para hoy de Max 1 Drugstore, el polirrubro de la familia. Pan rallado el kilo, 65 pesos. Dulce de leche y lolay por 250 gramos, 65 pesos. Tres packs de azúcar por 10 kilos cada uno, 1.490 pesos. Max Drugstore te espera en Avenida Oyola y Bazán y Busto. Horario corrido hasta la hora 23. Y en nuestra sucursal en Barrio Los Obreros, Avenida Coronel Montes y Lanziloto, Max 1 Drugstore. Ferretería El Chango, todo lo que ustedes necesiten, un solo lugar, artículo de ferretería, electricidad, plomería, bulonería y pinturería. Ferretería El Chango, en sus dos direcciones, en San Nicolás de Barrieste, 330, frente a la cancha de Gladar. Delivery al 384-91-3103. Y en Güemes y Facundo Quiroga, delivery al 384-91-77.